Hola, muy buenos días a los amigos de Práctica TES. Espero que estén teniendo un buen día. Anthony por acá. Nos encontramos el día de hoy para analizar el tema cinco del libro del nuevo conductor, el cual corresponde al individuo en el tránsito. ¿Ya? En esta unidad nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo, ya en la persona, al que la clase B habilita a manejar, obviamente trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, ya las multas y sanciones que se enfrenta por la comisión de delitos al volante. También vamos a revisar un poquito los efectos que entre otros producen la fatiga, la somnolencia, y el estrés, y obviamente el alcohol en el organismo del conductor. ¿Ya? Acá dice que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Ya? Nosotros la conducción de un vehículo siempre va a implicar de va a necesitar toda nuestra concentración, ¿Ya? Porque obviamente implica grandes exigencias. Comúnmente al conducir las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas. Aunque puede sonar exagerado, por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actual de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se vengan aquí serán fundamentales. Señalan que los conductores principiantes tienen diez veces más siniestros que los experimentados. Y también que alguna vez, que que al menos una vez en la vida las personas se van a ver en involucradas en un siniestro con víctimas. Ya no quiere decir que siempre va a ser como conductor, puede ser como pasajero, como peatón, ¿Cierto? Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras, tener un sentido común, un buen juicio y responsabilidad, y obviamente la responsabilidad forma cultura de tránsito. Están capacitadas las personas para responder a las exigencias del tránsito, ¿Ya? Por ejemplo, acá nos pone acá una historia, ¿Cierto? De un conductor que va debido a un va en un en un clima nublado, ¿Cierto? Oscureciendo, tomando una cuesta a noventa kilómetros de velocidad, que se encuentra con una curva, luego se da cuenta que la curva va inmediatamente hacia el otro lado, se encuentra con un ciclista, con un vehículo, con una luz mala, que al parecer parece una moto a en primera instancia, ¿Cierto? Entonces, muchas, muchas, muchas situaciones adversas en este caso, ¿Ya? Entonces aquí dice en base al ejemplo, estudiamos varios efectos y situaciones de las cuales pone a prueba nuestra capacidad visual, que determina nuestra forma de tomar decisiones, ¿Ya? Por ejemplo, conocemos esta frase que dice, los objetos están más cerca de lo que aparentan, lo vemos comúnmente en los espejos retrovisores laterales, ¿Cierto? Que son convexos, lo cual hace que los elementos se vean más pequeños, ¿Cierto? Para abarcar más espacios, hace que se vean más pequeños, y parece que estuviesen más cerca de lo que aparentan, ¿Cierto? Fuesen más pequeños de lo que en realidad aparentan, ¿Ya? O que estuviesen más lejos. Tenemos también la perspectiva lineal, que dice que las líneas que convergen parecen ubicarse más lejos del ojo, en su parte más estrecha, como en la figura A, por ejemplo, acá estas dos líneas que convergen parecen estar más lejos en la parte más estrecha, ¿Ya? Esto obviamente nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, por ejemplo, si yo me quiero cruzar acá, quiero hacer un viraje, etcétera. También nos dice, nos habla del tamaño relativo, que si hay objetos iguales parecen de diferente tamaño, pues creemos que el objeto que parece más pequeño se encuentra a mayor distancia, ¿Ya? Tenemos también la densidad de pauta, ya que los objetos que están más cerca, más amontonados, más aglutinados, se encuentran más lejos de lo que realmente están. Pensamos, ¿Ya? Por eso que aquí habla de perspectivas. Y también tenemos el sobrecubrimiento, que cuando un objeto cubre a otro parece más cercano para el ojo, como grafica la figura B. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en muchas ocasiones al conducir no contará con los indicios necesarios en las vías, pues serán confusos e incluso no estarán. Ya tenemos que nosotros saber que no siempre vamos a tener todos los indicios necesarios, como por ejemplo el eje de calzada, no siempre va a estar bien demarcado, no, al enfrentarnos a una curva cerrada, no siempre va a estar la señal que indique que viene una curva, entonces tenemos que estar nosotros atentos y tener la capacidad de reaccionar de forma correcta. Ya dice acá que la conducción requiere reacciones muy diversas y complejas, para las cuales es necesario interpretar de forma correcta y rápida muchas impresiones. Quienes tienen la respuesta más rápida son los conductores entre 35 y 50 años, muchos de ellos considerados expertos, especialmente aquellos con mucha experiencia, buena educación vial y sana convivencia en las villas. Ya habla un poquito acá de la capacidad visual, ¿cierto? La ceguera temporal, por ejemplo, yo al salir, al enfrentarme con unos focos muy altos, ya de frente, por ejemplo, a luces altas, pueden producirme una ceguera temporal, ¿cierto? Lo mismo que al salir de un túnel y al enfrentarme con la luz muy fuerte, también recuerden que el ojo necesita un tiempo de adaptación, unos segundos de adaptación. Ya acá también vamos a revisar lo que es la visión directa y la visión periférica. Ya la visión periférica junto a la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren las cosas con la visión periférica, que es esta, ya todo esto es la visión periférica, la flecha rosada, ¿cierto? Y la visión directa vendría siendo un punto fijo, ya como indica la flecha amarilla. Ya la visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados y los conductores experimentados utilizan mucho más y mejor su visión periférica que los inexpertos. Ya, procesamiento limitado de información también y efecto túnel, por ejemplo, a más velocidad nuestra visión periférica se ve mermada, a mayor velocidad menos visión periférica vamos a tener, mi campo visual se va a escoger. Como muestra acá el gráfico, ¿cierto? Al aumentar la velocidad del campo visual disminuye, pues al ir más rápido usted fija mucho más su visión, es decir, comienza a privilegiar la visión directa, en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparecerá en situaciones de estrés. Quiere decir esto que, por ejemplo, a 35 kilómetros por hora yo voy a tener el 100% de mi campo visual, desde la letra D azul hasta la siguiente letra D, a 65 kilómetros ya se encoge, voy a ver desde la letra C hasta la C de acá, o sea un 70% de mi campo visual, a 100 kilómetros por hora ya veo solamente la zona amarilla y la zona café, ¿cierto? De B izquierda a B derecha, un 42% y a 130 kilómetros ya comienza a verse la visión de túnel, ¿cierto? Voy a ver solamente lo que indica la letra A. También tenemos que tener en cuenta la velocidad de los vehículos en sentido contrario, que en muchas investigaciones indica que es muy complejo calcular esta velocidad, ya calcular la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario a nosotros es muy complejo, incluso puede considerarse subjetiva, ya ejemplo, usted conduce a 90 kilómetros por hora, ya nosotros somos el auto verde, vamos a 90 kilómetros por hora, un vehículo viene en sentido contrario y va a 100 kilómetros por hora, el auto azul, el punto real del cruce se hallará más cerca del que usted estima, el punto estimado es el punto azul y el punto rojo es el punto real, ¿qué quiere decir que el punto real del cruce de la intersección se va a encontrar más cerca de lo que nuestro cerebro va a estimar? Nuestro cerebro inmediatamente va a estimar que nos vamos a encontrar justo la mitad de ambos vehículos, pero en realidad va a ser mucho antes, ya eso quiere decir, ya al aumentar la diferencia de velocidad entre usted y otro vehículo aumentará también el rango de error. En este caso el cerebro logrará realizar estos cálculos, si el cerebro logrará realizar estos cálculos cálculos de manera exacta, se evitaría una gran cantidad de accidentes, pero no es así. Cinco punto tres dice, la conducción segura requiere equilibrio emocional, requiere madurez, ¿cierto? Por eso es importante, por eso se dice que para poder sacar la licencia tiene que sacar haber cumplido los dieciocho años, o excepcionalmente diecisiete obviamente, ya porque para la sociedad a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falsa de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Ya principales factores que explican la alta sinestabilidad de los conductores jóvenes, la excesiva necesidad de autoafirmación, capacidad de conducción sobrevalorada, comportamiento excepcionalista en el grupo, asumir muchos riesgos al conducir, y la influencia de la publicidad, ya puntualmente la que fomenta riesgo. Otros cinco factores que fluyen en la evaluación y aceptación del peligro, actitud frente al tránsito, atribuciones sobre el comportamiento, experiencia en la conducción, nivel de control, y baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir no las consideramos peligrosas, sobre todo los conductores jóvenes. Habla con un poquito de la adaptación a la realidad, la identidad, ya tener una idea clara de quién soy, cuáles son mis principios y valores, ¿cierto? El conocimiento de uno mismo, conocerse uno mismo, ¿cierto? Mis habilidades, mis principios, mis actitudes, ¿ya? El autocontrol es muy importante responder de buena forma a situaciones de riesgo, especialmente ante conductores violentos, con quienes compartiremos las vías. Si usted actúa de manera violenta frente a otro conductor violento, las consecuencias pueden ser gravísimas, y en nuestro país obviamente han llegado a la muerte. Hemos visto en las noticias que gente porque se baja a pelear o porque se insulta del vehículo, han llegado incluso a temas fatales, ¿cierto? Ha muerto gente. La responsabilidad también se basa en la madurez y consiste en cumplir las propias obligaciones y tener claridad de los derechos. La sociedad es una es una sumatoria de individuos, por ello, si los individuos son responsables, el resultado será contar con la sociedad que circulen vías en el marco de una sana convivencia vial. Y el desarrollo de la moral dice que la ética y la moral nos ayudan como sociedad a determinar qué consideramos bueno y qué creemos que es malo o incorrecto para nosotros y el resto. Acá hablamos un poquito de la presión del grupo y nuestra propia fortaleza, ¿cierto? Las personas con personalidades influenciables pueden actuar distinto en el grupo que individualmente, por ejemplo, manejando más rápido y asumiendo mayores riesgos. Hay personas que no actúan de la misma forma cuando están solas o cuando se ven presionadas por el grupo, se sienten presionadas por personas o por un grupo de personas, ¿cierto? Entonces tienden a asumir más riesgos, ¿cierto? A conducir de manera distinta. Conductas que implican riesgo, la impulsividad, no asumir la culpa, reprimir pensamientos, formación de reacción y hacerse valer o validarse frente al resto. Ya todas estas actitudes, obviamente, son negativas. Vamos a hablar acá un poquito del alcohol ahora, este es un tema importante. Lo que señala la ley sobre tomar y manejar. Ya en el dos mil doce se promulgó la ley tolerancia cero, ya ley veinte mil quinientos ochenta, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitido para la conducción y vino a definir, cierto, los dos estados etílicos, que es bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. Ya aquí todavía hablamos de faltas. Bajo la influencia del alcohol, que es de cero treinta y uno a cero setenta y nueve gramos por mil de alcohol en la sangre, y en estado de ebriedad vendría siendo desde cero ocho o más gramos por mil de alcohol en la sangre. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia al conductor, y ya la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se sanciona con multas, cancelación de licencia y presidio. Las sanciones aumentan en casos de reincidencia o si el conductor, además de haber visto participar, haber bebido, participa en un siniestro en el que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Y acá tenemos un recuadro que dice que si yo soy sorprendido bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Desde cero treinta y uno a cero setenta y nueve, no ocasiona daños ni lesiones, y en la primera vez mi licencia puede ser suspendida hasta tres meses. Bajo los mismos, con el mismo gramos de alcohol en la sangre, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol, pero ya causando lesiones gravísimas o la muerte, ya la primera vez puedo perder mi licencia entre tres a cinco años. Y aquí subiendo ya el estado técnico, ¿cierto? Ya desde cero ocho hacia arriba, o sea, en estado de debilidad, sin causar daños ni lesiones, la primera vez son dos años, lo mismo, pero sin causar daños y lesiones, pero ya siendo reincidente la segunda vez puede ser cinco años, y obviamente en estado de debilidad nuevamente, sin daños ni lesiones, por tercera vez, reincidiendo por tercera vez, puede llegar a la cancelación de la licencia. Ya la cancelación de la licencia no es lo mismo que la inhabilidad de por vida. Ahí lo vamos a explicar. Y ya, en estado de debilidad, ¿cierto? Desde cero ocho hacia arriba, causando lesiones gravísimas o muertes por primera vez, puede llegar a inhabilidad de por vida de conducir. La diferencia de cancelación y inhabilidad de por vida es que la cancelación se puede, obviamente, el juez puede quitar la cancelación después de doce años de cumplido con esta cancelación. Después de doce años, el juez podría decir que puede levantar la medida, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito de la ley Emilia, que fue una ley promulgada en el año dos mil catorce, no sabemos por qué, porque tiene su nombre, ¿cierto? Porque falleció una niña, ¿ya? Que el conductor que chocó a sus padres obviamente iba en estado de debilidad, ¿ya? Y que aquí vino a hacer la ley Emilia, sancionar con cárcel efectiva de al menos un año a conductores que en estado de ebriedad, ojo, en estado de ebriedad, generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros. O sea, la ley Emilia vino a sancionar con cárcel efectiva de al menos un año a conductores que, ojo, solamente aplica en los conductores que son sorprendidos en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol, o sea, desde cero ocho hacia arriba, que generen lesiones gravísimas o la muerte. Además, se consideran delitos calificados, la reincidencia, la conducción con licencia cancelada cuando se conduce estando inhabilitado de por vida. Para ello, o si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículos para transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir? Vehículos, o sea, conductores profesionales, ya, en el ejercicio de sus funciones, también van a ser un delito calificado si es que lo sorprenden manejando en estado de ebriedad. También, la negación de la prueba de detección de alcohol, ya, si este se niega injustificadamente a realizársela las pruebas de detección, será sancionado con suspensión de licencia, multas, y penas de cárcel, que podrán llegar a ser efectivas dependiendo de las consecuencias del siniestro. Ya, aquí hablamos un poquito de la cancelación, dice, por provocar un siniestro vial, en estado de ebriedad, sin causar daños ni lesiones, reincidente por tercera vez, corresponde a un plazo de doce años, tiempo después del cual el juez podrá alzar la medida. Podrá, no quiere decir que después de los doce años se alza inmediatamente la medida, ya, obviamente hay que optar a ello y pueden obviamente haber otras otras solicitudes, ya. Y acá es muy parecido a lo que vimos hacia arriba, cierto, que tercero treinta y uno, o sea, bajo la influencia del alcohol, sin daño y lesiones, por primera vez, tres meses, ya teniendo lesiones gravísimas o muertes, de tres a cinco años, y en estado de ebriedad, obviamente, sin daño y lesiones, primera, dos años, segunda, cinco años, tercera cancelación, y habiendo lesiones gravísimas o muertes, inhabilidad de por vida desde la primera vez. Ley Emilia estableció como delito, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, negarse a realizar el alcohol test o la alcoholemia, y fugarse del lugar del accidente, ya. Nosotros, en caso de algún siniestro, siempre debemos detener la marcha, prestar la ayuda que fuese posible al afectado, y dar cuenta a las autoridades del hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol, ya, aunque no haya consumido alcohol, si es que no se le tuvo y no le dio cuenta a las autoridades, se ya estará cometiendo un delito, el delito de fuga. Así que, ojo con eso. Ya, y como dijimos, la pena, la ley Emilia vino a poner cárcel efectiva, ¿cierto? ¿Cuál serían acá? Dice, lesión, daño causado, ya, delito calificado, cárcel efectiva, penas de cárcel. Por ejemplo, con lesiones gravísimas, ¿Cuándo sería delito calificado? Como dijimos en un principio, conducción con licencia cancelada o inhabilitada, conducción profesional, obviamente conductores profesionales en el ejercicio de sus funciones, o la reincidencia. Si no, no aplicaría delito calificado. Cárcel efectiva de al menos de un año, que puede llegar incluso a tres años de un día, hasta cinco años. Ya causando la muerte, delito calificado, obviamente las mismas, conducir con licencia cancelada o inhabilitada, o algún conductor profesional en ejercicio de sus funciones, o la reincidencia. Cárcel efectiva de menos de un año, ya puede llegar de tres años y un día, si no es delito calificado a diez años, y si es un delito calificado, de cinco años y un día, hasta diez años. Las penas se aplican para conductores que ocasionen, obviamente, accidentes en estado de piedad, o sea, desde cero punto ocho gramos de alcohol por litro de sangre, hacia arriba. Cuando se ingere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos. Uno, porque las capacidades se ven deterioradas, deterioradas y disminuidas, y dos, porque se tiene un menor sentido de responsabilidad y de la prudencia. ¿Cuáles serían los efectos de alcohol en el organismo? El principal, la afectada es el cerebro, ya las capacidades de reacción con alcohol, ya con dosis muy pequeñas de alcohol, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas. También el estado de ánimo es perturbado por la presencia del alcohol, ¿cierto? Y la reducción de la visión. Cuando una persona bebe puede notar una reducción de su visión, pues su visión directa puede funcionar, sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. Entonces, tenemos que tener esto súper claro nosotros, que la única tasa de alcohol segura para conducir es cero, cero, o sea, nada. Ya por eso, si usted va a conducir, se va a asistir a algún evento social, ¿cierto? Si tiene pensado consumir alcohol, no vaya en su vehículo, no vaya conduciendo, vaya en taxi, en Uber, como sea, como pueda llegar, ya. Y si finalmente bebió, no conduzca. Ahí tiene que designar algún conductor, ¿cierto? Que no haya bebido, pero no podemos conducir con ninguna taza de alcohol en la sangre. ¿Cómo puede verse variedad del alcohol en la sangre? La alcoholemia consiste en una muestra de sangre, ¿cierto? Que se analiza para conocer la taza de alcohol que presenta una persona que ha bebido. Y también tenemos la prueba espirométrica, que es otro método que usa para determinar la taza de alcohol en la sangre con equipos especiales usados con este fin por carabineros. Ya es la típica maquinita que uno sopla. Factores que varían, que hacen variar el alcohol en la sangre. La cantidad de alcohol consumido, obviamente. La masa corporal, a mayor masa, a menos masa, mayor es la taza de alcohol en la sangre. Si una persona que pesa cincuenta kilos versus una persona que pesa ochenta, aunque beban lo mismo, la persona que pesa menos siempre va a marcar más alcohol en la sangre. El sexo, dicen que las mujeres también marcan una mayor cantidad de alcohol en la sangre, aunque hayan consumido y pesen lo mismo. Y la duración de la ingesta, ya el beber en poco tiempo, la taza de alcohol será superior, como muestra acá el gráfico. Esto acá tenemos diecinueve horas, ya si nosotros, por ejemplo, si yo bebo, me tomo una botella de whisky en dos horas, voy a llegar inmediatamente acá al máximo, ¿cierto? Diferente es que si yo la bebo en diecinueve horas, va a ir bajando la cantidad de alcohol, ¿ya? Dice que el alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de la ingesta y que la liberación de alcohol en la sangre no se puede acelerar, ya este proceso, el cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, cigarrillo, ducha fría o ejercicio físico solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. Acá podemos ver que son muchas horas, por ejemplo, una persona que llegó a dos gramos de alcohol por litro de sangre tiene que dormir por lo menos las dieciséis, diecisiete horas para llegar a cero. También varía según el alimento ingerido, ¿cierto? Ya, el alimento ingerido puede reducir el alcohol en la sangre y obviamente a mayor, la edad también es un factor, las personas mayores de sesenta y cinco y menores de dieciocho son el grupo que percibe más fuerte los efectos del alcohol. Dice acá que una alcoholemia entre cero tres a cero cinco gramos por litro sangre aumenta al doble los riesgos de sufrir un accidente de si es que no hubiese bebido. Y un alcoholemia entre cero cinco a cero ocho aumenta cinco veces más que si no hubiese bebido. También podemos revisar acá analizar lo que es las drogas y los estupefacientes. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Y también obviamente las drogas generan dependencia física y psicológica. Acá dice que las drogas más consumidas son la marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. Ya la marihuana dice que es un depresor alucinógeno, no estimulante, consecuencias que tiene sus consecuencias como alteración de la percepción del entorno, alteración de la percepción del tiempo, espacio y velocidad, disminución, pérdida de concentración, etcétera. La cocaína, por lo contrario, es un estimulante y sus principales efectos son comportamiento competitivo y agresivo, impulsividad, sobreestimación de capacidades, alteración, percepción del entorno y disminución de capacidad de concentración. Ya todas las drogas tienen efectos negativos, no tienen quizás los mismos efectos, pero todos siempre van a ser negativos. Por ejemplo, acá dice que la marihuana no tiene, no lleva impulsividad, ¿cierto? No nos hace más impulsivos, a diferencia de la cocaína, el éxtasis y la pasta base, pero dice que la marihuana nos hace aumentar nuestro tiempo de reacción, ya nos hace aumentar nuestro tiempo de reacción, o sea, afecta nuestra capacidad de reacción. En cambio, dice que la cocaína, el éxtasis y la pasta base no es así. Ya, pero como lo repito, todas las drogas tienen efectos negativos en la conducción. Ya, enfermedades y fármacos. Por gran parte de la sociedad es claro que el acto riesgo de conducir bajo los efectos de las drogas, sin embargo, se desconocen los peligros de la conducción bajo los efectos de una de una gran cantidad de medicamentos, sumado a las posibles enfermedades de los conductores. Ya aquí hablamos un poquito de las patologías peligrosas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas y de los tornos mentales. Ya, ¿cómo disminuir el riesgo de siniestro cuando tengo una enfermedad crónica? Primero que nada, conociendo bien mi enfermedad, teniendo muy claro los efectos de los medicamentos de su tratamiento, reconociendo los síntomas de una crisis, no conduciendo durante una crisis o una fase compleja, siguiendo todas las instrucciones médicas, y también no beber alcohol mientras tomo medicamentos, obviamente, porque puede acentuar sus efectos del alcohol con los medicamentos. Las alergias respiratorias también son un tema para conducir, ¿cierto? ¿Cuáles serían los síntomas? Ojo llorosos, visión borrosa, estornudos constantes, fatiga y dolores de cabeza. Y está comprobado que estos síntomas pueden producir errores al manejar, además de la medicación propia para el tratamiento de alergia que provoca somnolencia. El estrés también es complejo cuando nosotros estamos manejando, ¿cierto? Es un mecanismo de defensa. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo, ¿ya? Depresión, ya obviamente la depresión también influye en las capacidades de la conducción porque tenemos cambios físicos, cambios de ánimo, falta de precaución y detección de riesgo, fuerte estado de somnolencia, alteración con facilidad, con tanta inseguridad, y obviamente los medicamentos para la depresión pueden afectar las capacidades generales, ¿ya? Porque son los psicofármacos. Son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, y trastornos de sueño. Ya ahí tenemos los diferentes tipos de psicofármacos y obviamente sus efectos y las alteraciones en este caso. El cansancio, el sueño y la fatiga también son factores importantes a considerar cuando vamos a manejar, ¿cierto? Dice que entre el treinta y el quince y el treinta por ciento de los siniestros de tránsito están asociados a cansancio y sueño en los conductores, sobre todo en autopistas, ya incluyendo muchas consecuencias graves. La autopista en carretera es donde más se nota el cansancio, ¿cierto? Efectos del cansancio, sueño y la conducción, disminución de las capacidades de reacción, mayor cantidad de distracción al volante, alteraciones de juicio y toma de decisiones, alteración de movilidad, emparamiento de coordinación motriz, aparición de microsueños, alteración de la percepción, cambios en el comportamiento, etcétera. Si en algún momento dice acá que comienza a sentirse cansado al ir conduciendo, mientras busca un lugar para detenerse, asegúrese de que entre aire fresco a su vehículo. Ya es importante para despertar, tenemos que asegurarnos de que esté entrando aire fresco al vehículo. Dice que los factores que favorecen el sueño, dice acá es importante esto, es la hora del día, dicen entre tres y cinco de la madrugada y entre las dos y las cuatro son las horas con mayor somnolencia. Las personas que trabajan con turno, o que tienen el sueño ligero también, o trastornos de sueño. Ya y la fatiga, los efectos de la fatiga, visión borrosa, disminución de la sensibilidad auditiva, reacciones bruscas, pesadez, dolor de nuca y espalda, reflejos lentos, se realizan menos maniobras, movimientos que indican fatiga, serían estiramiento, postezos, constantes, acomodos en el asiento, movimientos de las manos, entre otras. Ya, y ya hablamos un poquito de los conductores, de la experiencia de los conductores. Está comprobado que los seres humanos aprendemos toda la vida. Para que el aprendizaje sea efectivo, es necesario una actitud positiva, ¿cierto? Que la motivación sea, ahí es importante, ¿ya? La voluntad y la necesidad de aprender. Ya los conocimientos necesarios para conducir de forma segura son mucho más que solo las reglas de circulación. No quiere decir que yo, por ejemplo, porque me sé todas las normas, todas las reglas, ya tengo la experiencia suficiente. Es necesario adquirir un conocimiento experiencial, o sea, que va, viene desde la experiencia, además de discutir y analizar situaciones con conductores experimentados. Los conductores principiantes, aunque hayan aprobado todos los requisitos, con todos los requisitos, con los mejores resultados, recién comienzan a desarrollar su experiencia en situaciones reales. Así que, tristemente, hay una alta tasa de siniestrabilidad en conductores principiantes, especialmente en hombres. Ya muchas investigaciones también demuestran que los conductores experimentados saben que la mejor manera de prevenir siniestros es tomar el tiempo y la tranquilidad necesaria constantemente en la conducción. Así que, ahí estaríamos terminando el tema del día de hoy. Lo resumí, traté de acentuar en la parte más importante, ¿cierto? Acá ustedes pueden volver a repasarlo, obviamente, pueden ir viendo los videos también, que son explicativos, ¿cierto? Y poner énfasis en estos temas. Ya, sobre todo el tema de alcohol. Ya recuerden que el alcohol y drogas es una pregunta del examen teórico que vale dos puntos, también como la de velocidad y la de sistemas de retención infantil. Ya, así que acá ya está material la cual se puede estudiar, ¿cierto? Tratar de memorizar esto. Y, obviamente, realizar test. Una vez que ustedes terminaron de leer, obviamente, repasar esto, ustedes pueden hacer un test de la unidad, ¿ya? Y les va a preguntar solamente preguntas del tema que acaban de revisar. Ahí está el test. ¿Ya? Pueden hacer modo aprendizaje o modo examen. Así que con esto estaríamos terminando el test del día de hoy. Espero que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Las personas que van a rendir examen, que les vaya súper bien, ¿cierto? Y los que les queda todavía tiempo, aprovechen todo este tiempo para estudiar. ¿Ya? Les mando un fuerte abrazo y un saludo de parte de todo el equipo de PracticaTest. Nos vemos en la siguiente clase.